Hola amigos, la embajadora está de vuelta Recordad queridos que no soy embajadora de la vida, ya me gustaría Sino que soy embajadora de Garnier Y hoy os traigo un vídeo que os prometí hace mucho tiempo Que se llama ¿Cómo ser gurú de belleza? Para empezar necesitamos música mucho más chic Más de gurú, más de belleza Dale Para seguir necesitamos quitar estos pelos de la cara Y convertirlos en una preciosa coleta Ahora necesitamos a nuestra amiga la silla Para depositar nuestro trasero en ella Podemos continuar ¡Empezamos! Lo primero que debemos hacer es desmaquillarnos Cogemos una hoja cualquiera Lo enrollamos Y nos desmaquillamos Es broma queridos Aprendo de vosotros y voy a desmaquillarme con unos discos bien suaves Aplicamos nuestra querida agua micelar Y frotamos Comprobamos que sale mucho maquillaje Sé que vosotros no lo podéis apreciar por el foco Cosa que no os gusta mucho Pero a mí sí Aplicamos con mucho poderío Me hace gracia porque vosotros estáis escuchando música Y se os hace súper ameno y súper divertido Pero yo en realidad estoy en silencio Y es muy triste Una vez con la cara libre de impurezas y de imperfecciones Podemos comenzar a maquillar Hoy la joya de la corona es esta BB Cream Como podéis observar es de Pure Active Hidrata, difumina imperfecciones Elimina brillos, antigranos, puntos negros Reduce poros Lo tienes todo chica Para pieles mixas Y esto sirve básicamente para que tú te levantes por las mañanas Y te apliques esta maravillosa BB Cream Porque tiene protección solar para que no se queden la marca de los granitos Y además tiene un poquito de color Y en esta ocasión nos va a servir un poquito de prepase Para que la piel sobreviva después de lo que nos vamos a hacer en la cara Una vez lo hayamos aplicado por todo el rostro Podemos empezar con nuestro Contouring extremo No apto para todos los públicos Como buena gurú de belleza tenemos nuestras mejores armas He comprado tal cantidad de maquillaje Y nos vamos a aplicar hoy tanto maquillaje Que las Kardashian van a temblar desde sus casas Aquí tenemos nuestro contouring Lo primero que nos vamos a aplicar es un anti ojeras También sirve para que nos tapemos algunos granitos Como buena profesional utilizo las manos Y sin más dilación podemos empezar con el contouring Yo he buscado un vídeo en Youtube y nuestra cara tiene que quedar algo así Y de momento lo que parezco es un animal Pero tengamos fe en los youtubers y en sus tutoriales Luego se supone que debemos aplicar aquí otro poquito Y hacer una especie de palmera Luego hay que marcar así como con la barbilla Y luego debemos hacer aquí como un barco Otro barco por aquí Y yo voy a hacer aquí dos líneas más Pues porque sí No sé si lo veis bien Queda así Una vez el blanco conseguido Debemos aplicar el oscuro Y debemos aplicarlo básicamente por los huecos O sea Y esto básicamente es para que la papadusca se vaya Y luego hay que hacerlo alrededor de la nariz Porque dicen que te hacen la nariz más pequeña Y una raya aquí en medio No sé muy bien por qué Bien Se supone que vamos por buen camino Ahora hay que difuminar todo esto Y conseguir que la cara quede uniforme Lo cual yo dudo que vaya a ocurrir Porque es que esto es un cuadro Yo me veo ciertamente muy tostada Así como tostado de tres meses en punta cana Esto ha dejado de ser rosa Yo voy a aplicar un poquito de mi base en el cuello Para que no esté tan 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 oscuro Y ahora debemos aplicar un poquito de polvos Para que se quede un poco mate Siento que no puedo mover la cara Y ya viniéndonos arriba Vamos a aplicarnos un poquito de iluminador El iluminador nos lo vamos a aplicar debajo de las cejas Para que estén como más abiertas Ahora vamos a darle color a nuestras cejas Tampoco es necesario pasarse y parecer un señor Y con este cachorro de aquí podemos peinarlas Y a la vez dejarlas tiesas Si efectivamente parecemos un señor Le damos un poquito con el cepillo Para que pierda intensidad Probablemente a esta altura del proceso Tengas la mano de siete colores diferentes Así que vamos a desmaquillarlas un poco con el I will miss a leer Porque si no me voy a pasar la mano por aquí Se me va a quedar todo de color negro Estupenda Ahora pasamos a la parte más difícil del vídeo Que es hacer el puñetero eyeliner Normalmente tardo como unas seis horas en hacerme el eyeliner Bueno, más o menos En serio, se me derrite la cara os lo juro Mamá Ahora vamos a aplicarnos unas pestañas Nunca me he puesto este tipo de pestañas Así que no sé si esto va a ser un fail o qué Esperad que estoy a punto de cargármelas Por lo que yo he visto en vídeos Hay que aplicarlas con las pinzas de depilar las cejas Ay mamá Viene con esta cápsula de pegamento Uh, ¿qué es esto? Creo que se aplica así Estoy flipándolo Esto no lo voy a conseguir No, no, no Señora No sé si se ha pegado ¿Dónde está la otra? Que no puedo Ay Ay Yo creo que sí Que se ha pegado Estoy nerviosa Vale, ahora se supone Que debemos poner rímel en las dos O en las de abajo Porque es que se ve mucho Sí, creo que sí Uy, uy, uy Pues sí, parece Uy, me siento Katniss en los juegos del hambre En plan súper emperifollada Y preguntándome ¿Por qué señor? ¿Por qué? Vale, labios Lo que peor se me da en este mundo Los labios se me dan bien Si es así líquido Pero esto se me da fatal Así que como estos se me dan fatal Vamos a intentar con los que se me dan fatal No juzguéis mi manera de pintarme los labios De verdad que no sé No sé si parezco un payaso O una persona Os juro que me derrito, eh Y ahora ya lo último Para retar a la cara A ver si se cae de una vez por todas Y le vamos a poner un poco de colorete Que no puede coger más color Comisto que se va a impresionar Nombre y honra nos darás Yo creo que ya está Bien Pues reto conseguido Nos hemos aplicado el contouring Y todas las cosas que existen en el mercado De verdad No hay más cosas Ahora vamos a soltarnos el pelo Para ver como queda el total look Oh, Dios mío Se me pega el pelo a la cara Señor, tengo mucho calor Nos podemos poner nuestros avalorios de nuevo Y ya estaría el look Ahora podemos irnos de fiesta Derretirnos junto con nuestra cara Podemos rascar a ver si encontramos tesoros O podemos desmaquillarnos Y volver a sentirnos libres Igualmente el look me gusta Pero preferiría que fuese solo con la base Por favor dejadme en comentarios Que opináis Y sobre todo si os habéis hecho contouring alguna vez Y como os ha quedado Y como siempre espero que hayáis disfrutado del vídeo Nos vemos en el próximo muy pronto Os mando un beso así de grande Me he pintado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!